Mira todo por aquí Alright Mira todo por aquí A ver, que se me oye de fondo Mira todo A ver Ahora Pues hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí con eso comentando y bienvenidos a este puesto canal Pues eso dicen De Neclones Juegos Especialistas de Yogatros para que eras live De Space The Podcast Ya por tercera vez Me parece ya que es, Oscar Vienes aquí a hablarnos de qué Del Mangurrian Tournament System Mangurrian Tournament System Vamos, el sistema de torneo mangurrino Sabes que te va a tocar, como siempre Que creo que ya es la tercera vez ya Seguidas que vienes a contarnos Qué es el MTS Qué vais a hacer este año Porque claro Antes de nada, estamos en Twitch Gente, me están poniendo muchos problemas últimamente Youtube para lanzar Así que lo que haré Será lanzar cosas en Twitch En directo Y luego los subiré a Youtube Porque me están poniendo Muchísimas, muchísimas trabas Muchas, muchas trabas Y que nada Que si hay gente por Youtube Que podéis venir para acá Y si lo estás viendo en diferido Pues si quieres Pues déjame un like Si no, me haces un dislike Me haces un MTS igual Compartes el vídeo si quieres Y suscríbete Y eso que os follow Y toda la pesca Y luego vosotros os queráis guapos Y guaperribas Oscar Cuéntame ¿Qué es el MTS? ¿Cuántas veces te he hecho la pregunta ya? Pues No te he hecho la cuenta ya, tío Oficialmente me la has hecho tres veces ¿Tú lo que te lo has hecho más veces? Oficialmente 238 Seguramente Vamos a ver El MTS es un torneo En lugar de seguir el formato competitivo estándar ETC o ITC Sigue un formato narrativo ¿A qué me refiero con un formato narrativo? Pues que las misiones son distintas De las que estés acostumbrados a jugar La escenografía tiene sus propias reglas Que eso ya lo hacíamos antes de esta nueva edición De la novena edición De cuando Game Wars Muy acertadamente A mi juicio Decidió poner Rasgos A los elementos de escenografía Cosa que me apena mucho Ver en informes de batalla en torneo Que apenas ponen oscurecido Y poco más Y hay un montón de rasgos de escenografía En el reglamento Que habría que tener en cuenta Y Bueno El tema es que En lugar de fomentar tanto la competitividad Pues Se fomenta un poco más el Mira yo voy a jugar y a pasarlo bien ¿Cómo hacemos esto? Pues de varias maneras La primera Los premios Que el premio estrella siempre es un jamón Pues se hace por sorteo Así evitamos que vayan a Porque cuando dos tíos están jugando un jamón Condiciones extremeño Un jamón de serrano Ahí puede haber algo más que da Puede haber apuñaladas Entonces Por sorteo Es lo suyo Por supuesto A los primeros clasificados Se les da un trofeito ¿No? Pues oye Ganaba el MTS Un trofeo ¿No? Un reconocimiento Y Luego pues En la última ronda A los dos últimos clasificados Los que van en la cola del torneo Pues hacemos una batalla especial Que se llama La cúpula del lomo Y de esos dos El que gane Se lleva Un lomo ibérico Que bueno tío Pero Pero No pueden participar En la cúpula del lomo Quien se haya retirado O concedido una batalla Vale O sea obligáis a que Jueguen todas las partidas Todas las partidas Claro Juegas todas las partidas Si Pues bueno Porque es que si no Ah pues yo voy concediendo Me voy quedando el último Y así Pues no 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 funciona así Uy Parece que se corta un poco el demás No no Si se te oye Es por el OBS ¿Y qué peculiaridades tiene este torneo? Bueno En primer lugar Tiene varias ventajas La primera es que Normalmente Se celebra En el mismo sitio Donde se duerme Y donde se come A una distancia de como mucho De 400 metros O 500 Entonces pues claro Tú te levantas por la mañana Que has llegado la noche anterior Desayunas allí Te vas al torneo Juegas el torneo A las 10 o las 11 de la mañana Del pabellón que tenemos Te abre en el chiringuito Para que puedas Escaparte por una cervecita O una colita Con tu tapa Sigues jugando Hasta las 3 A las 3 paramos Vamos a comer Tenemos 3 horas de comida Para que la gente Se pueda echar la siesta Somos el único torneo Con siesta Señores De todo De todo el mundo Como buenos españoles Y es necesario Porque créeme Que en casi todos los torneos En la tercera ronda La gente ya está cansada Y sobre todo Si vas a hacer alguna actividad Por la noche Pues la gente está agotada Y créeme Que la siesta Es algo necesario Además Para aquellos Que traigan acompañante Que normalmente Hablo por estadística Suele ser un chico El que juega Y trae a su chica A su mujer Pues para que no se aburran Y se mueran de asco Porque está muy bien Estar una hora Mirando muñequitos Pero cuando llevas 3 rondas Durante 9 horas Como no seas un world gamer Y dice Me cago en el torneo Pues por la mañana Nos llevamos Nuestro equipo de chicas Capitaneadas por Miriam Se las llevan A una excursión turística Donde pueden ir De tapas De compras Y se lo pasan pipa De hecho Más de uno Se ha encontrado sorprendido Cuando ha vuelto Su mujer Su pariente Su novia Y ha dicho Cari el año que viene Hay que volver ¿Eh? Pero coño Total mal Y este año Vamos a intentar Que yo creo Que lo conseguiremos Una nueva cosa Y es una monitora Para los niños Por la mañana Para que la madre Se pueda ir tranquilamente A verlas A comprar Y el padre Puede tranquilamente Jugar Y demás Que también vienen Chicas a jugar No siempre es Este típico De familia Heterosexual Y tal Aquí tiene cabida Todo el mundo O sea Que a veces Viene a jugar La chica Y es el novio El que se va De fiesta O la novia Aunque sea Sí, sí, sí Y bueno Luego por la noche Por la tarde noche Hacemos un sorteo El sorteo La entrega de premios Y hacemos una barbacoa Y entonces Después de la barbacoa Comienza La secretísima voces Mangurria en Slanish Party ¿Qué es eso? Lo que pasa En la Mangurria en Slanish Party Se queda En la Mangurria en Slanish Party Si quiere venir Si quiere saber lo que pasa Ven a verlo Que no es necesario Que seas jugador Puedes participar también allí Y todo lo que hayáis oído Es cierto Y lo que no también Y lo que no también ¿Qué novedades va a haber este año? Bueno, este año cae Solamos hacer Sobre el día 12 Que es el día de la hispanidad ¿Por qué? Se escogió ese día 12 de octubre Sí, el 12 de octubre Que este año cae En 9 y 10 El sábado y domingo Pues porque Un mes antes Pues suelen ser Nuestros compañeros de la Free Works Quienes hacen su evento Y un mes después Nuestros compañeros de Invasión Talavera Entonces Pues para Yo lo escogí Por ese motivo principalmente Y así pues La gente le da tiempo Para recuperarse Entre evento y evento Este año Hay alguna que otra novedad Aún es pronto Para contar el programa Que lo que vamos a hacer Pero podemos adelantar Que haremos el torneo Warhammer 40.000 Como todos los años No le puede faltar Pero el segundo día Vamos a hacer Actividades de juegos De especialista O sea Vamos a jugar Kill Team Ole Battlefield Gothic Ole Adeptus Titanico Ole Aeronautica Imperialis Ole Speed Freaks Vamos a hacer carreras Speed Freaks Si porque Un grupito de chaves Que han hecho Un reglamentillo Y me pidieron permiso Pues supuestísimo Que si Y esta En cada disciplina Si se juntan 12 personas O más Haremos un torneo Que torneos Son viables Hasta ahora El de Kill Team El de Aeronautica Y posiblemente El de Adeptus Titanico Blood Ball No lo planteáis No Porque Lo hago todo Relacionado Con el universo De la hoja de 40.000 Vale Es que Tiene que tener Una lógica Porque no Blood Ball Porque no Echo Sigma No, no, no Blood Ball O Echo Sigma Yo soy Enemigo acérrimo Del trasfondo De Echo Sigma Yo sé que hay mucha gente Que le gusta Incluido tú Pero a mí Yo no tengo ni idea Del trasfondo de Echo Sigma Pero yo no te lo perdonaré Nunca Por cargarte A Whatsapp Por eso quiero el libro Nuevo de Dominion Que va a salir Para enterarme De algo Del principio Que sea Del prólogo Mira Dice Kumball Que avisarás Que podrás jugar A Speed Freaks Hombre A mí me gustaría ir Pero va a ser complicado No, yo no sé La decisión más difícil Ha sido el tema Por el tema del COVID Porque realmente Pensábamos Que no lo íbamos a hacer Lo que pasa Es que afortunadamente Nuestros sanitarios Que tenemos Los mejores sanitarios Del mundo Así que claro Pues se están Esforzando Y dejando la piel Y están cogiendo Un ritmo de vacunación Muy bueno Yo me vacuno La semana que viene Yo estoy vacunado ya Voy a mandar La primera dosis Pues fíjate Yo me vacuno La semana que viene Y para esas fechas Pues Yo creo que Todos los jugadores Estarán vacunados Por supuesto Tomaremos precauciones Y demás Las precauciones Que se pida Por la ley El que quiera Tomar precauciones Pondremos a disposición Mascarillas Podemos a disposición A un gel hidroalcohólico A actolitros Y bueno Pero Pero Desde luego No se recomienda Que quien no esté vacunado Venga Porque sabemos Que la vacuna Te protege a ti Pero puede ser transmisor Entonces No se recomienda No se recomienda Y por supuesto El que lo haga Lo hace Bajo su responsabilidad Pero bueno No seamos fatalistas Que yo creo Que Ten en cuenta Que el sitio es grande Está bien ventilado El aforo será Menos de un 25% Aunque por esas fechas Se ¿Cómo se llama? Se permita El 100% Y nada En el aforo del sitio Va a ser un 25% Que da eso Para jugadores Organizaciones Y acompañantes Y Y eso Es una novedad Que vamos Queremos dar un impulso A los juegos de especialistas Y teniendo en cuenta Que el MTS Se caracteriza Por lo poco común Y por lo narrativo Pues oye Que mejor momento ¿No? ¿Por qué no? De hecho Los compañeros De los grupos De aeronáutica De titánico Los grupos de Están encantados ¿No? De que por fin Haya un evento Donde se vaya a poder jugar Hombre Es que Se agradece Que no sea siempre De vez en cuando Que menos tenga su cabida Los juegos más pequeños Y que sea suficientemente gente Se pueda hacer algún torneo De un solo día Tranquilamente Y ahora que Con todo lo que está pasando Pues que la gente Está deseando poder jugar Claro Y vuelvo a recordar Vuelvo a recordar Que aunque no quieras participar En un torneo Si tú quieres quedar con alguien Y venir al MTS Para hacer un poquito de comunidad Conocer gente Y demás Oye pues yo Quiero jugar una partida Al Blood Bowl Bueno No pasa nada Pues si quieres puedes venir No es algo que vayamos a organizar Como torneo Pero no pasa nada O como si quieres quedar con dos amigos A jugar a hijos y mal A cualquier juego puedes venir Lo único que bueno Las mesas están Primero Reservadas para los juegos De las actividades Que esto Pero no que lo que haya Porque tendremos 32 mesas O sea no Lo que sea Que es un problema ¿Y quién va a estar A cargo De los torneos De 40.000 Y los de juegos especialistas? Bueno El de 40.000 es el sábado Estaré a cargo yo Con mis dos compañeros Charlie y Barajair Ellos serán Mis manos derechas Izquierdas Y centrales Y el tema de De cómo se llama De ¿Los juegos especialistas? De los juegos de especialista Pues básicamente Estaré yo Como centro del núcleo Porque como soy El puñetero friki Que se están papando Todos los reglamentos Y demás Que no quita Que a lo mejor Alguno haga de jugador mercenario ¿No? Para cuadrar cosas Pero Si pudiera ir Por lo menos Me podría yo dedicar A coger Kill Team y A Nautica Que es lo que más Kill Team porque es lo que más ha jugado Y A Nautica Porque lo he traducido Y me lo he leído mil veces El manual Y más A Nautica Ahora que vienen Los Soldados y los Marinos Claro Que ha dado un brillo de esperanza Porque se han salido ya Estas facciones Yo creo que Caos, Necrones, Tiránidos Y... ¿Quién queda? Caos, Necrones, Tiránidos Y... ¿Orcos? No, Orcos No, Orcos No, Orcos no Caos Necrones Eldar Y Caos, Necrones, Eldar y Tiránidos De hecho los cuatro Los cuatro faltan Sí, sí Pues yo creo que Si han sacado ya Tres cajas principales Pueden sacar perfectamente Un par de cajas más Con esas facciones Y... Me estoy diciendo Que si me sacan A Nautica Con Necrones Que me avisen con tiempo Para que ahorre Para comprarme la caja Si van Necrones Por eso no me... A ver los aviones Me gustan graciosos Para pintarlos y tal Aquí se juega también A A Nautica Pero como no son facciones Que me llamen la atención Así que por lo menos Pero... Yo recuerdo Oscar Que... Que por cierto Que gracias por venir Ah no Gracias a ti Por siempre Darme la oportunidad De definir esto Yo recuerdo Que recordaba Porque siempre ha pasado Y quiero hacer un inciso Es que dentro del MTS Por ejemplo En el campeonato de 40.000 Tenéis una política Que no coincide Con muchos torneos O con casi ninguno Sobre Forge Chino Chino Y tal No vamos a ver A ver Explícame eso Primero Sobre el tema de Forge Se permite todo Vale Punto De hecho vamos a permitir Hasta Warhammer Legends Ok Vale Warhammer Legends Oficialmente nosotros No permitimos chino ¿Por qué? Porque es ilegal Ahora Vamos a coger Y vamos a exigir factura O vamos a rascar miniaturas No No vamos a perseguir a nadie O sea Lo que pasa es que Si una miniatura Pega el cantazo Pues A ese jugador Se le retirará A esa miniatura Se le aplicará Una penalización Ok Vale Pero oficialmente Nosotros no No apoyamos la piratería Otra cosa es lo que haga Cada uno Dentro de sus puertas Es que eso Eso es lo que yo quería recalcar Es lo que yo quería recalcar Que Lo que haga cada uno Dentro de sus puertas Para adentro Con sus colegas En plan Que vosotros Oficialmente No lo permitís Claro Pero Que no vais a estar Al dedillo Pesando Rascando Exactamente Exactamente Joder A ver si me entiendes Que las cosas Hay que decir las pies Y luego hay que tener En cuanto otra cosa Nosotros clasificamos Las listas de ejército En tres clases Sí Roja Que es Lista culo duro A cuchillo Te voy a matar Verde Que es lista Normal Y Perdón Amarilla Que es lista normal Y verde Que es lista happy Por ejemplo Un tío que venga Romántica Sí, sí Con un ejército Como hizo Barajairo Un ejército entero De Gretschings Él venía a pasárselo bien Y trajo sus Gretschings Y tal O Bayor de la voz de Horus Una vez se presentó Con un Harry De antiránido Que es un desperdicio En puntos Y un ejército Casi entero volador Porque le gustaba Pues oye Pues muy bien Pues que ocurre Que en la primera ronda Y este año puede que las dos primeras Clasificamos a las listas de colores Entre ellas Entonces que pasa Que el que traía El típico combo high power Del momento Se encontraba Con que no se va a encontrar Un novato A quien Digamos A expoliar Espolear puntos Claro No se va a encontrar Con alguien De su mismo nivel Asimismo El que no El que Es un jugador medio Pero quería llevar La lista fuerte Atente a las consecuencias Es un sistema Que nos ha ido funcionando Todos los años Yo siempre he oído Del MTS Nada más que palabras buenas De lo bueno que ha ido Encantado Yo estoy Yo estoy muy contento De cómo se comporta La gente De la acogida Que tiene la comunidad Del respeto Que nos tienen todos Incluido Pues Digamos Los organizadores De torneos Más extremos De competitivos Extremos Demuestran un cariño Y un apoyo Oscar Necesitas mesas Necesitas lo que necesites Y dale Yo agradezco mucho Por lo tanto Yo no puedo hablar Más del competitivo Yo siempre Yo siempre lo digo Que son Son dos modos de juego Como cuando jugabas A Counter Strike Que era Las mismas pantallas Todo el rato O cuando juegas A la campaña De Call of Duty Que es ya El modo historia Pues nosotros Somos la campaña De Call of Duty Y bueno Pues Pequeñas cositas Por ejemplo El viernes Antes del torneo Siempre solemos ir A Plasencia A cenar Porque es en San Gil Una entidad local Menos de allí De Plasencia Pero este año Hemos conseguido Un servicio Y la cena La vamos a cenar A ver Quien queréis A cenar Por supuesto Se puede ir a cenar Y encima Tendremos productos Para celíacos Es una bocatería Donde también Cocinan para celíacos Para que tengan Un problema De ese tipo Además En el albergue Donde tenemos Tenemos unas plazas Reservadas Para personas Con discapacidad De movilidad O sea Si alguien va Si a ruedas O lo que sea Aquí es bienvenido Y tendrá su lugar Cabe señalar también Que creo que es importante Que todo el gasto Que se origina En el albergue Va a la organización Placeat Que es Una organización Con De chavales Que tienen Pues Problemas mentales Por llamarlo de alguna manera ¿No? O algún tipo de 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 Retraso O algo Entonces pues Es una buena causa Es una buena causa Y son gente majísima Yo recuerdo Cuando Cuando llego A lo mejor El primer día Con la furgoneta Están por allí Por el pueblo Te echamos una mano Te echamos una mano Y cuando le demuestras Un poco de cariño Son gente maravillosa Maravillosa La verdad es que Oye Uno se alegra De contribuir En estas cosas Y luego Ha sido una cosa El segundo día Que solo Los torneos Haremos tres rondas De dos horas O dos horas y media Pero Empiezan A las doce El segundo día No hay siesta Hostia ¿Por qué a las doce? ¿No? Muy fácil Porque después De la manguerria En Slides Party El levanta De todas las ocho A las nueve No se va a levantar La gente se va a hacer De fiesta Incluso Como novedad Y advertido Que de aquí lo digo Jugador del MTS Que el viernes por la noche Se vaya de farra Y el sábado Por la mañana No se presenta La primera partida Queda descalificado El torneo Porque además Tuvimos tres casos Y no La gente ha venido Aquí a jugar No viene No viene a competir Que Ah mira Qué bien No compito Pero me da los máximos puntos Por no haber jugado No, no, no La gente viene aquí A jugar y a pasárselo bien Tema desafíos Los desafíos Se pueden hacer De dos maneras O al día siguiente Como amistosa O incluso durante la noche O sea Nosotros hemos tenido gente En el MTS Después del torneo Jugando a las tres de la mañana Pegándose entre ellos Está bien Está bien Entre copichola Copichola De azardados Y así En líneas generales Estamos estudiando El sistema de puntuación Estamos estudiando Los rasgos Para las mesas Queremos Como ya conseguimos En el MTS 2019 Conseguir Mesas personalizadas Y que cada mesa Sea distinta Y bueno Yo creo que Va a ser algo curioso Y claro Cuando dice la gente ¿Pero qué es eso? ¿De qué? ¿De qué? Las mesas tienen reglas Voy a poner Algunos ejemplos Pues por ejemplo Hay que recordar Qué narrativo Qué es Claro Y ese narrativo Te da un abanico De hacer un montón De cosas y de reglas De la casa Que lo que llaman Super divertido Por ejemplo Vamos a escondernos Detrás de ese tanque De combustible De Prometión Vale, vale Y dice el enemigo Dispara un misilazo Al tanque El tanque explota Y la unidad Que estaba detrás Esto porque Si te fijas En las partidas De competitivo Estándar Todos los días Son soleados Nunca hay lluvia Nunca hay vendaval Todos los vehículos O tanques O estructura Nunca tienen Ninguna sustancia Nada Es explosivo Nada Todo es very happy Aquí te puedes encontrar Hasta bipodes Que están en el campo De batalla Que se sube Un personaje Lo maneja Y lo usa Contra el enemigo Aquí te puedes encontrar Con campos De minas Antitanques Que la infantería Cuando pasa No lo activa Pero si la infantería Sufre El Digamos El ataque De armas De área Pueden detonar Minas Que haga que Estalle el campo Entero de minas Te puedes encontrar Con zonas Radioactivas Te puedes encontrar Con que estás en una jungla Donde hay Alienígenas Y Como por ejemplo Tiránidos Que han quedado Ahí atrapados Y te atacan Te puedes encontrar Un mundo medieval Donde los humanos Siguen al dios emperador Y tienes unos caballeros Luchando al lado De los marines Contra unos orcos Que adoran A dioses oscuros Y que se han puesto De lado De los marines del caos O sea Hay Hacha Y copa de maya Contra Volter Y tú dirás Hacha Pero es una desventaja Muy grande Créeme que es muy triste Cuando dos marines Han conseguido un objetivo Y de repente Llegan un montón De tíos con espadas Y los pasan a cuchillo O también Es muy triste Cuando dicen No te preocupes Yo soy un Teniente primaris No me pueden hacer nada De repente Le disparan con ballestas Y empiezan a sacar Unos al casco porro Y se queda con cara A gilipollas Porque ha muerto A perros A perros De ballestas Madre mía Eso está guay Las mesas Se suelen publicar Antes Porque tú no sabes En qué mesas Te vas a jugar Bueno el primer día Sí El primer día Lo bueno es que Después del desayuno Que por la mañana Suele ser Churritos Este año también Ahora migas Café molido De esto Pues Me estás poniendo Malo Me estás poniendo malo La gente va Al torneo Y sabe ya En qué mesa Se tiene que poner Y quién es su rival O sea No hace falta Mesa 1 Pedro Juan Mesa 2 Antonio Y Quique Eso ahorra mucho tiempo Sí ¿Por qué? Viva los grupos de WhatsApp O sea Tú coges Publicas la lista Y ya todo el mundo Lo tiene en el grupo de WhatsApp Y Ha funcionando Del mismo modo Entre ronda y ronda Cogemos Lo metemos En la hoja de cálculo Que tenemos En la tabla dinámica Pum 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 Y cuando sale de nuevo El sorteo Entre ronda y ronda Pues lo publicamos Por WhatsApp Pum Ya sabes a qué mesa Valle con quién te toca Esto Muy bien Tenemos puesto En cada mesa Una hoja O varias hojas Con las reglas De cada elemento De escenografía Y no sabéis La de discusiones Que se evita esto Por no haber dejado Antes de antemano Los rasgos De la escenografía De la zona Pero esto no da cobertura No da cobertura Pero esto no sé qué Pero esto no sé cuánto Y cuando te llaman Dicen coge la hoja Que es lo que pone La leen y dicen Ah pues sí Ya está Fin de la discusión Fin de la discusión Cero Claro También nos hemos encontrado Anécdotas como Jo es que esto yo no lo sabía Y dice el rival Haberte leído las bases Claro Porque hay gente Que se presenta al torneo Sin la pena haber leído las bases Solamente Las restricciones Del ejército Que puede llevar Pero eso es problema De cada jugador Por eso ya Una pregunta Este año Se va a permitir Por ejemplo Algo que teníamos prohibido Todos los años Que es Full super pesados ¿Puedes ir con tres caballeros imperiales? Puedes ir con tres caballeros imperiales ¿Qué ocurre? Que como te encuentre Una misión Donde solo puede puntuar la infantería Te comen los mocos Hijo Tú mismo Avisado queda Es que claro Lo que tiene de variedad de cosas Que no es la típica partida Que te vas a jugar En un torneo Super afilado Más de pasártelo bien Con premios Con premios de sorteo El jamón saco El lomo Yo que sé Que llama mucho la atención Bueno De hecho Aún no has dicho Dónde va a ser Sí En San Gil Sí creo que lo he comentado Lo he comentado En San Gil Una entidad local menor De presencia Lo bueno es que es un sitio Que se llega por autovía Hasta uno o dos kilómetros Del pueblo Que hay aparcamiento abundante Que no hay problema El albergue lo alquilamos Para nosotros El albergue es donde desayunamos Y comemos y demás Y luego El evento Sí es el espacio Multiusos de San Gil Que es un pabellón Que hizo la alcaldesa Estela Dice aquí un abrazo Te quiero un montón Ya la quería hace 20 años Por lo amiga mía que es Pero ahora más aún Y esto ¿Y dónde puedo encontrar? ¿Y cómo se encuentra esto? Aparte de por Google Al lado del campanario De la iglesia No tiene pérdida Y a cualquiera Que le preguntes Pues Y nada Y haremos actividades Y cosas secretas Que no se revelarán Hasta el día del torneo En la Manguria En Slides Party Pero algo podrás contar Más adelante ¿No? Sobre la Manguria Porque me ha dicho Por privado Que este iba a ser La entrada Pero que luego Más tarde Haremos otro directo Con la cual Contarás más cosas Claro Porque ten en cuenta Que aún tenemos Muchas cosas en el aire Que creemos Que las podemos conseguir Pero no quiero vender La piel del oso Antes de cazarla Claro Entonces pues Prefiero esperarme Por ejemplo En el MTS 2019 Se portaron muy bien Los Patrocinadores Creo que este año También se portarán bien En concreto Por ejemplo Ya Gonzalo De ImpriWords Ha comentado Que él se va Que me ha pedido permiso Para montar un stand Hecho que por supuestísimo Que sí Puede que Carlos De Basión Talavera A lo mejor Se anive también Oye pues ya tenemos Ahí un pequeño mercadillo ¿No? Y Y bueno Una cosa que iba a comentar Es que La broma que tenemos Cuando decimos Que nosotros Somos el primer GT De España ¿Cómo que el primer GT? Pero si hace muchos Más años que se hacen GT No, no Gastro Torneo Gastro Torneo Gastro Torneo Me encanta Me encanta El primer año Que fue O sea Nosotros empezamos Haciéndonos en el MTS 2014 Pero cuando empezamos A hacerlo en San Gil Que fue a partir del MTS 2018 Cuando les dije Que íbamos a cocinar Había gente Que no estaba muy convencida Pero bueno Y claro Cuando Sobre todo Los que no se animaron Cuando vieron allí El plato de garbanzos La sopa El plato de carnes variadas Y demás Ostras macho Yo quiero Yo quiero de eso macho Como que alimenta O sea Comida potente O sea Nosotros hacemos comida potente Después la siesta Para reposar Y a las 6 de la tarde Estás Pues como Como Dios Muy bien Pues nada Espero que Dentro de Cuando ya se sepan las cosas Este todo más confirmado Pueda venir otra vez Contárnoslo Y yo voy a intentar mover hilos Para ver si puedo ir para allá Este año Porque ¿Sabes quién es más que bienvenido? Si no sé Si la cuestión es La cuestión es que estoy en Francia ¿Cómo voy de Francia a Madrid? No es excusa Porque yo he hecho el MTS dos veces Desde Una vez de Bélgica Y otra vez de Randa Y así que Si yo puedo hacerlo como organizador Tú puedes como jugador Si yo Si yo podría Poder ir hasta andando Te voy a tratar más Pero bueno Como es en octubre Me da tiempo Puedo ir ahorrando Para Ya que este año No se puede hacer las Free Wars Pues se puede Si no hay vuelos Muy caros No No hay Free Wars este año No lo sabía No lo sabía No, no Van a ser online otra vez Qué lástima Qué lástima Ya, tío Es una Una jodienda Porque era nuestra Nuestra forma de juntarnos todos En Madrid Zona céntrica A ver A mí me viene mucho mejor Desde Toulouse a Madrid Porque Hay vuelo directo No tengo que tirarme de Atento Oscar Toulouse-Alicante 48 horas De viaje Porque tengo que dar la vuelta A todo el grupo Para llegar a Alicante Manda carallo Así que Si sale a buen precio Pues intentaré ir para allá Si mi mujer me deja Yo creo que siempre Me va a dejar igualmente Sí Además ten en cuenta una cosa Yo hablo de mi experiencia Cuando vas a un torneo Normalmente La gente Salvo excepciones No suele quedarse a dormir No hablo de Un torneo estándar A lo mejor de 30 A 40 ¿Por qué? Porque la gente Tiene que volver y tal Entonces Aunque se come juntos Pero no da tiempo A hacer comunidad El llegar a la noche anterior El comer juntos El desayunar juntos Y el pasar toda la noche Te permite hablar Conocerte Y ese tío Trata tan capullo Tan gilipollas Que aparecía por Whatsapp Luego resulta que en persona Es un tío bajísimo Y la verdad Yo estoy muy satisfecho De los lazos de unión Que se crean Esa noche Y estoy muy muy contento Del apoyo Que me brinda Por ejemplo Charlie Barajair Ya han cogido 10 Y se van a venir a ayudar Algunos días antes Y hay más gente Que va a venir a ayudarme Y eso Yo lo agradezco un montón Porque Yo solo no puedo Y bueno Y no sé qué más Te podría contar Que eso Que Que tenemos muchas Muchas ganas De hacerlo Porque Ha sido Una pandemia Muy dura Para todos Se han perdido Muchas vidas Se han perdido Muchos negocios La gente Ha perdido dinero Seguimos encima Tenemos un precio Más que razonable Aún tenemos que Que Dictaminar el precio De este año El precio todavía No se sabe El precio No Pero que es Es baratísimo De hecho Estamos hablando De un plan Pero claro Si es que El precio de entrada Que si el desayuno Que si la comida Que tal Claro Le hemos dicho el precio Pero es una de las cosas Que todavía falta Por confirmar Nada 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 He hecho Y eso Luego por ejemplo A mi me han comentado Que en el torneo de Talavera Cuando se sale por la noche Aún quedan partidas pendientes Al día siguiente Y que ocurre Que los equipos Están ahí un poco Rollo camarilla Para que no se enteren De las tácticas Y tal Entonces por la noche La noche espartana Pues no se llega a disfrutar Tanto en ese aspecto Que hay Grupos Que Que no Pero nosotros No Aquí como ya está El torpescado El río Pues Ya está Y nada Luego Encontraremos Pues Las tradiciones típicas De la manguer En el gran esparte Como es meter En un congelador A alguien El sarcófago De los lobos espaciales El duelo De lanzamiento De miniatura Orcometálica Y esa serie de cosas Hacerte los cubatas Con judías verdes Congeladas Sí Mira Eso es algo buenísimo Porque calculamos mal El hielo El primer año Y aunque había bastante hielo La gente Veo como condenados Eso de las 5 de la mañana Que aún seguía la fiesta Y pensaba que se iba a acabar ya Digo Madre mía Y tal Dijo Guille De Sevilla Aquí un fuerte abrazo Le dijo a mi chica Y dice Oye No queda hielo No Pero he visto que hay judías Congeladas Bueno Ves a la gente Echándose judías Para enfriar las bebidas Era un show Era un show La verdad Porque en octubre No hace No hace mal tiempo No hace frío No hace frío De todas maneras El albergue Está muy bien equipado Las duchitas De agua caliente Tus Tu calefacción Tu todo Pero aparte También hay una zona Gratuita Que es de camping O sea Tú vienes como Observador Y te quieres quedar Allí a dormir A la fiesta Y tal Igual Pues tú te llevas Tu tienda de campaña Y tienes que notificar A la organización Por supuesto Que vas a entrar Aquí nada Porque tenemos que tener Un registro Para tener Cercados Por si cuenta algo Para si pasa algo Y te pones allí Tu tienda de campaña Y ya está Y te dice ¿Y dónde dejo las cosas de valor? Joder Déjalo en tu coche Que aparcas al lado Y así lo cierras Tienes un ataque En tu propio coche Y de hecho Hay mucha gente Hay varias personas Que a pesar de que Las cámaras son muy cómodas Dicen que ellos Van a dormir este año En tienda de campaña Por los rompidos De algunos compañeros Seguramente Y bueno La verdad Estoy muy contento Porque En su día Me tiré a la piscina Con el tema Del narrativo Y algunos Me tachaban De loco De loco De la asamblea Como la gente Pues mira Nacho Hoy en día Somos Podría decir Que la referencia europea Del narrativo Si no la mundial Porque yo Vamos a ver Yo en Francia No conozco Pero si en Bélgica En Holanda En Inglaterra En Portugal Que son los países Donde he vivido Y ahí no hacen Ningún tono narrativo O si lo hacen Yo no me he enterado Yo lo intento buscar Tanto narrativo Como Aquí no veo Aquí por atrás Del sur de Francia No Aunque sea A tipo local De tienda Vale Pero de Algo más grande No Ah Una cosa importante Que quería decir La noche del sábado Voy a dar un pequeño seminario Entre copa y copa Con diapositivas y todo Sobre el proyecto Proteus Ah el proyecto Proteus Es que no quería mencionarlo Porque digo Ahora que no diga algo Solo diré que es un evento Una cosa que yo no tengo ni idea De lo que es el proyecto Proteus Tengo una idea Muy vaga Muy vaga Pues Es un evento Como no se ha visto hasta ahora Ya te lo digo Y está pensado Para El puente de la constitución Del año 2022 Del año que viene Vale O sea Es Lo que pasa es que Bueno Ya Una vez hablemos de la magnitud Y del alcance de eso Pues En su día Con tu permiso Kilian Pues ya haremos Un programa Para allá Por 2022 Explicando Que es Vale Pues aquí tienes tu casa Para explicar lo que tú quieras Ya lo sabes Ya lo sé Aquí me siento súper cómodo Vale Dice Dice Kumbay Además Si no te toca El lomo O el jamón Y te comes Al que se comió el jamón Cuenta como que te ha tocado Comes por dos Y nada más Si alguien Alguna Alguien de 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 la gente del chat Tiene alguna duda Alguna cosa Este es el momento O si estás viendo El vídeo Lo estás viendo En Youtube En diferido Puedes poner las preguntas Abajo en la caja De comentarios Y yo le puedo pasar La pregunta A Oscar Y Oscar Pues o la puede responder O la respondo yo si yo sé Por ejemplo Le puedo preguntar a él Directamente Vale Mira Algunas preguntas Que me han hecho ¿Se puede ir solo a ver? Si Se puede ir solo a ver Pero si quieres participar En algo que implique un coste Como por ejemplo La barbacoa nocturna Y tal Pues eso lo tienes que pagar Como todo hijo de vecino Claro No va a llegar un jugador Va a pagar la barbacoa Que vas a llegar a olvidarla Vas a comer Y no la vas a pagar Y bueno Lo bueno de hacer la fiesta En una albergue A las afueras del pueblo Es que no molestas a nadie Incluso la zona Donde tenemos la música Hay un pabellón en medio Que también lo tenemos Para nosotros Que son los comedores Y la zona de sofás Y demás Que impide que el sonido Pase hasta las habitaciones Y es una masa La verdad Si el sitio Se lo han montado muy bien Y a lo mejor A ver si se anima A alguien que le guste El sitio Para poder hacer un evento allí Porque Teniendo en cuenta A donde va el dinero destinado Es una buena causa Pues si Completamente Yo estoy deseando A ver que tal sale Espero que salga todo bien Y Deseando que me cuenten Más cosas Cuando Se confíen más cosas Ah Hay chicas que vienen a jugar En el MT Si hay chicas Yo recuerdo Que en la anterior Vinieron también Si 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 Vinieron en Mueña Vino Ivi Y bueno Verónica al final Se bajó Porque Consideraba que no estaba preparada Que en el MT Si necesitas preparación Que si eres novato Te pones una lista verde Y juegas con los novatos No pasa nada Es que eso es lo bueno El tener los tipos de colores Para Seleccionar la dificultad De tu lista De lista contraria Me parece Un acierto Grandísimo Y No sé Que más podría contarte Ahora mismo A ver A ver Si se me queda algo En En ¿Cómo se llama? En En el tintero Creo que no O por lo menos Que pueda contar Ya con Con cierta fiabilidad Porque ya te he dicho La semana pasada Nos reunimos La organización Online Y por unanimidad Decidimos Seguir adelante Salvo que la cosa Empeorase Que no tiene pinta De empeorar Sino afortunadamente De mejorar La curva se va Aplanando cada vez más Y Y nada Con muchísimas ganas Y muchísima ilusión De verdad Es lo único que puedo decir Pasaros por Twitch Porque nos quedan Cuatro nada más Para ser Quinientos En Twitch Y nos queda poquito Ya también Para llegar a los cinco mil Nos quedan Nos quedan Como dicen Nos quedan Gracias Veneraria Por seguir Por seguir Tiene cojones Que haya visto Tres pucientos programas Tuyos Y de vuelta Digo Hostia Si no estoy Suf Gracias Joaquín Por ese follow Lo que pasa Que el sonido Tengo que quitarlo Porque se oye Súper Súper bestia Ah por cierto Estoy preparando Creo que te sentirás Uyoso de mí Estoy preparando Yo siempre Uyoso de ti Siempre Mi dinastía Necrona Para jugar Claro Es que encima Oscar es jugador Necron Si si Yo soy de la guardia imperial Y mi segundo ejército Es el necron Y que te va a hacer Que te estás haciendo Pues Por cierto Estoy preparando un directo pronto Oscar Por si te apetece Y te interesa Con uno de los mayores expertos Necrones De España ¿Quién es? Akuma Akuma Ah hombre si Le conozco de algunos foros Si Si te quieres venir ¿Qué día es? No sé Tengo que confiar todavía con él Yo te avísaré con tiempo Vale Yo solo avísalo Akuma es súper 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 De raje De ir a punta Pero bueno Que haremos un poquito De charla de necrones Haremos un tierris Rápido de necrones Y hablaremos Ahora después A Cómo va a ir De novena con necrones Y daremos nuestra opinión De ellos Y ya está Tranquilamente Si te apetece Si te apetece No pasa nada Si si hombre Siempre que Que el día siguiente No trabajéis más Pues me estoy haciendo Ahora es cuando te mato La dinastía Subecar Si me ha matado Un poco Si A ver Custom No Es una dinastía Que tiene su trasfondo Oficial En Warhammer 40.000 Dentro de la brecha Jerico Del sector Jerico Vale si De acuerdo Venga Entonces Y tú dirás ¿Por qué ¿Por qué la dinastía Subecar? Pues porque Como no tiene Reglas En el códex Puedes añadir Lo que te saca De nada ¿Has elegido ya alguna? No estoy Estoy en ello Estoy en ello Porque no me he estrenado Todavía no me he nacido En la edición Macho Yo tampoco Si yo tampoco He jugado No he podido El año pasado Cuando salió En julio Yo estaba en Inglaterra Terminé en noviembre Vine a España Estuve un mes En Extremadura ¿Cómo se llama? Estábamos confinados En diciembre Me salió un trabajo En Tarragona Actualmente vivo En Reus Tarragona Que aquí tengo un piso Por cierto Y llevo seis meses aquí Pero Todavía no Veo que sea Para ponerme a jugar Con la gente Y las amistades Con las que tengo Mi pequeña burbuja aquí Que si juego a rol Pero no son warhammeros Entonces A ver si pasan unos meses Ya me puedo poner A jugar con la gente De hecho tengo aquí Compañeros de Aeronáutica Y de Destrochitánicos Que estamos deseando Quedar para jugar ¿Y yo? Yo tengo Dentro de 10 días Tengo una Una liga De De 40.000 Que estoy pensando Si Si Apuntarme o no No vaya a ser Que me pasó Como cuando conseguí Ser plata De De Toulouse En Hiltim Porque fuimos dos Nada más Joder Está muy bien He quedado en segundo ¿Cuántos corres? Dos Ah pues no hace falta Entrarme Pero bueno Dependiendo si la gente Se apunta Si jugaré Aparte de que Nadie lleva negrones Soy el único que lleva negrones Yo Todo el mundo lleva Marines Ahora Ahora que hablábamos De 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 Que era el primero O el segundo Y tal Voy a completar Una pequeña No sé si sabéis Que Game Supongo que sí Claro Que Game Workshop Ha sacado una regla Que por tener Ejército pintado Te da 10 puntos Si Bien Eso ya lo hacemos En el MTS Lo que pasa es que El sistema Tú el máximo Que puedes conseguir Era 36 Si tenías el ejército pintado 3 puntos más 39 Bueno pues Más o menos Proporcionalmente Era lo mismo Pues en el MTS 2019 Pues Alex Perdóname Alex Por contar esto Un chico Con TAU Ganó el primer puesto ¿No? Por su Consiguió La máxima puntuación Y tal ¿Qué ocurrió? Ah que bonito Lo tengo que poner Para pintármelo ya El primero ¿Qué ocurrió? Que este chico No llevaba El ejercicio pintado Y bajó Del primero Al tercer puesto Hostia O sea Pregunta grave ¿Es obligatorio Ir con el ejército Pintado en el MTS? No No es obligatorio Pero no te llevarás Los puntos de bonificación Por pintura Que suele ser Más o menos Un 10% Del máximo Que puedes llevarte Aproximadamente Luego te saldrá Mucha gente Que a ver Que es completamente Entendible Que la gente Juega Warhammer Para jugar Y no para pintar Que también es Completamente Entendible Pero La mayoría Por no decir Todos los torneos Van a puntuar Ahora Si llevas El ejercicio pintado No Y en muchos torneos No te dejan jugar O te dejan jugar Claro Nosotros Si te dejamos jugar Y tú dirás ¿Y por qué Y por qué Dades puntos? O sea Yo soy el emperador Del tsunami gris Damos puntos Para fomentar La pintura Ni más Ni menos Para fomentar La pintura Para que la gente Se anime a pintar Ya está Por supuesto De haber Hacemos nuestro Nuestro pequeño Concurso de pintura Que por cierto Si cierto Cierto Nos encontramos Nos encontramos Con unos nivelazos Tío De miniaturas Que Yo me acuerdo Del último Del ejército De los mil hijos Que se me llamó Mucha atención Sí El ejército De los mil hijos De Sevilla Da aquí un abrazo Hombre Que este año Me ha dicho Lo vuelvo otra vez Pues Sí, sí Fue finalista Fue finalista Junto con otros Dos chicos ¿Y qué más te iba a contar Yo de esto? Así que este año Pues repetiremos El premio del torneo Que normalmente Suele ser gente Agenera a la organización A quien cogemos De 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 Juez de pintura Yo recuerdo que la última vez Cogisteis a Max Sí, a Max Y a Carlos A Carlos Sí, sí Ellos tuvieron Además que Pasó algo Algo parecido Que Finalistas Quedó Lissander Y Karan De la voz de Horus Y Y estaban ahí Ahí No sabía cuál de los dos Y tal Y dice Mira, vamos a hacer una cosa Por votación popular Yo tenía unos formatos Y la gente votó ¿No? Entonces De esos dos El que haya obtenido más votos Es el que se lo lleva Y se lo llevó Lissander Y resulta que Sandre El de la voz de Horus Pues no había votado A su amigo Karan Porque no había votado Se los lleva echando en cara A dos De por tu culpa No me llevé el premio El premio era Un Nos lo donó Cronlech Era un Vale de 50 euros Perdón Aparte de una De una plaquita Que ponía de Cronlech De premio ganador De pintura Oye, 50 euros Está muy bien Sí De descuento Perdona piedra Joder Que 50 euros En Cronlech Está bien Tío Sí, sí Cronlech Además tiene cosas muy guapas Claro Y no sé Qué más contar Pues nada Pues si quieres Lo dejamos por aquí Y ya pues Me cuentas Más adelante Las cosas que ya estén Más confirmadas Con más tranquilidad Mientras se va acercando De la MTS Y así le vamos dando Más Más guro Que la gente se entere De que eso está en Plasencia Para el Día de la Hispanidad En octubre El 12 de octubre El 9 o 10 de octubre Vienes sábado Y que nada Que muchas gracias Por pasarte Oscar Que aquí tienes tu casa Como siempre Gracias a ti Kilian Por ayudarme siempre Es que ya de paso Estamos tío Yo que sé Que quieres que te hagas Yo encantado De tener Que vengas Que vengas Yo no quiero que vengas Yo quiero ir Si yo estoy Yo quiero ir A menos que Yo que sé Luego si digo Que es que A ver si tal Suscribiros A Twitch O miembrosías O donaciones Para irme al MTS Que sé que si no Saca un crowdfunding Saca un crowdfunding Saca un kickstarter Para irme a Al MTS Y luego Poner metas De hacer vídeos Y directos Y entrevistas Con toda la gente Que pueda O me deje Pues nada Oscar Muchas gracias Por pasarte Y a la gente Que está en el directo Muchas gracias Por pasarte por aquí Si estás viendo El vídeo En diferido Gracias también Dejame un like Si quieres Te recuerdo Que tenéis En Mominaturas Tenéis el 5% De descuento Con el código Corosu En Santuario Games Tenéis El 20 Más 5 Por ciento De descuento Con el código Corosu En todo lo Relatado con Games Workshop Y en Chaos Factory Tenéis para todos Vuestros Accesorios de Blood Bowl El 15% Con el código ¿De quién? De Corosu Pues nada gente Oscar Muchas gracias Por pasarte Pasa buena noche Venga Un abrazo Y como siempre Sed buenos E ir siempre a por ellos Gente Hasta luego